Toma ubicación el 3. Largaron el especial liberiana. Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado. Estira la pista en 5. Estira ventaja sobre el 3 que va en busca de la vanguardia. En la tercera ubicación abierto corre el número 7. Por dentro el 1 precede al 4 y abierto corre el número 6. Los competidores van a pasar la señal indicatoria de los 1.300 metros. Por dentro el 3 enseña el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el 5. A un cuerpo viene ganando terreno por el centro de la pista. Número 7 por dentro lo hace el 1 abierto el 4. Y más abierto muy cerca de este se viene desempeñando el 6. Y los competidores abandonaron ya los puestos. En la señal indicatoria de los 1.000 metros continúa la lucha en la delantera. Por dentro el 3 abierto el 5. Se viene arrimando los punteros abierto el 7. Hace lo propio por dentro el 1. Luego vienen corriendo a paleros el 4 con el número 6. Enfrenta ya la señal indicatoria de los 700 metros. Continúa la lucha en la vanguardia entre el 3 a su costado. Terreno lo tiene el 5. Viene ganando terreno rápidamente por dentro el 1. Muy cerca de los punteros abierto. Corre y ganando terreno el 7. Los competidores van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes. Continúa la lucha en la vanguardia entre el 5. El 3 abierto el 7. Ganando terreno el 1. Por el centro de la pista viene avanzando. El número 6. Cierra la bacha el 4. Descuentra ya. Los últimos 300 metros de carrera. Por el lado este de la pista lo hacen 6. Por dentro el 7. Y muy cerca de ellos. Corre el competidor número 5. Descuentra ya. Los últimos 120 metros de carrera. Se va afianzando la vanguardia del 6. Con ventaja sobre el 5. El 7 y el 1. 50 metros finales. En la delantera lo viene haciendo el competidor número 6. Pocos metros para el disco. Se impone el 6. Clara. Ventaja sobre el 5. Abierto el 7. Precede al 1 al 4. Y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.